¡Suscríbete al canal! 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 una Copa América en la lista. El futbolista que va a estar detrás de los delanteros, haciendo una especie de enlace, media punta o enganche, como quieran decir, en este caso lo coloqué, creo yo que muchos se deben imaginar, a Lionel Messi. Un futbolista que el caso es bastante particular, pero creo que todos sabemos que pasó por Newells en su momento, son los inicios de su carrera y que más allá de no haber debutado, también ha tenido un paso por Newells y creo que vale la pena también agregarlo. Jugó Newells entre el año 94 y 96, es decir, desde que tenía 7 años hasta que tenía 12 años, jugó en las infantiles un montón de partidos, 176, marcó más de 230 goles, lo que llamó la atención del Barcelona o también en su momento de River, finalmente el equipo culé se lo llevó y creo que la historia de Messi es conocida por todos, es seguramente el mejor futbolista de la historia que ha salido de Newells, el mejor futbolista, uno de los mejores argentinos del mundo y de la historia y bueno, creo que también valía la pena agregarlo sabiendo la historia que tiene detrás con Newells. Y hablemos ahora de los dos delanteros, el primero Ignacio Scocco, muy buen futbolista Nacho, también de un gran paso por Newells y que sigue bastante vigente en River, más allá de que no es titular. Surgió Newells en el año 2003, jugó hasta el año 2006, 83 partidos marcando 20 goles, salió campeón de la apertura 2004, de allí se fue a Pumas, Tolucas, AECA Atenas, a la LING del fútbol de Medio Oriente, llegaría Newells nuevamente en el año 2012, donde tendría una temporada que fue una locura, realmente 2012-2013, 46 partidos, 30 goles y también campeón del final 2013, el único futbolista que sigue activo, por lo menos de esta lista, que ha salido campeón de los dos últimos torneos que Newells ganó a apertura 2004 y final 2013. Después pasaría al Inter de Porto Alegre, por el Sunderland y retornaría Newells para su tercera etapa, que fue entre el 2014 y el 2017, con un total de 27 goles en 79 partidos. Hoy en día se encuentra jugando en River y obviamente se espera que seguramente Nacho termine retirándose en Newells cuando él lo decida. Y por último, para cerrar, el que lo va a acompañar a Nacho Escoco en este once titular y en la delantera es Ezequiel Ponce, un pibe que realmente tenía muchas esperanzas depositadas en él, pero que rápidamente vino a un equipo europeo y puso mucha plata y se lo llevó. Surgido, mejor dicho, que jugó en Newells entre el año 2013 y 2015, 33 partidos, 5 tantos. Vino a la Roma, puso cerca de 6 millones de euros y se lo llevó. De allí después jugó en el Granada, en el Lille, en el Laeca, Atenas y hoy en día se encuentra jugando en el Spartak de Moscú. En cuanto a los suplentes, realmente hasta es complicado armar el banco suplente por la gran cantidad de buenos jugadores que ha tenido Newells en los últimos años. Pero por lo menos creo que hay un par que no pueden faltar. Por ejemplo, Ezequiel Unsain, un muy buen arquero y en día de gran presente en defensa, que no creo que esté al nivel quizás de lo que es el Pato Guzmán por todo lo que ha logrado a nivel Tigres y también siendo convocada a la selección, pero un muy buen jugador que jugó en Newells entre el año 2015 y 2016. Recuerden, por ejemplo, el rodillazo de Tevez que le termina rompiendo la mandíbula. Bangioni, obviamente, jugó entre el año 2006 y 2012, 167 partidos, 9 tantos. Daniel Mancini, un pibe que también surgió de las inferiores de Newells, que jugó entre el 2015 y 2017 y que hoy en día se encuentra jugando en el fútbol de Grecia. Oscar Tacuara Cardoso, hoy en día jugando en el fútbol paraguayo nuevamente, que tuvo un gran paso entre el año 2006 y 2007, marcando 21 goles. Y Luis Advíncula, el peruano de selección, que jugó solamente en el año 2016, un total de 28 partidos marcando un gol. Y por último, como hacemos siempre, vamos a nombrar un técnico. En este caso también van a ser dos, como en la mayoría de los videos, porque hay dos muy significativos que todos los de Newells deben saber a quiénes me refiero, que aún siguen en actividad. Y creo que cualquiera que se pone a pensar cinco minutos, se les van a venir los dos nombres a la cabeza. Uno es el Tata Martino, que agarró a Newells en el año 2011, lo dirigió hasta el año 2013, en una posición bastante complicada lo agarró. Y tras 71 partidos jugados y con un 54% de efectividad, y además un torneo, que fue el del final 2013 en el hombro, realmente dejó a Newells en una muy buena posición y él se fue a dirigir al Barcelona. Y el otro, obviamente, Marcelo Bielsa, mucho más atrás en el tiempo, que lo dirigió en sus comienzos, en el año 90-92, un total de 98 partidos, con, curiosamente, la misma efectividad del Tata, 54%, y ganando dos títulos con la Lepra. Así que nada, gente, como les dije antes, esto va a depender exclusiva y puramente de ustedes. Si este tipo de videos y este tipo de contenido les gusta, vamos a tener que llegar a una linda cantidad de visitas y como mínimo a 2000 likes en este video. Si no, seguramente, como lo que pasó con Quilmes, el instituto que no tuvo tanto apoyo, voy a empezar a hacer como vengo haciendo en Instagram, a subir estos equipos, no es que la voy a dejar la serie tirada, pero los voy a subir directamente no en formato video, sino en formato imagen a Instagram y a Twitter, así que los invito, obviamente, a que me sigan en las redes sociales. Por ejemplo, ahí ya subí tanto el de Olimpo como el de Belgrano, si lo quieren ver. Así que nada, gracias por el video, muchas gracias por pasar a ser por el canal, suscríbanse, dejen su like, síganme en las redes sociales y nos estamos viendo mañana en otro video.